... Recibimos aquí, le damos la bienvenida a 15 nuevos agentes de policía, ahora mismo en práctica, que han salido de Ávila y que se incorporan a realizar las prácticas de nueve meses aquí en la provincia de Jaén, entre la comisaría de Jaén y la comisaría de Linares. También quiero destacar la presencia de tres mujeres entre los 15 y luego también dos futuras inspectoras que están también en el programa de Ávila Abierta.